Mi prima se asoma y cuando abre la puerta, entra todo ese humo negro. Nos asomamos por la ventana y vemos el fuego salir de la ventana de al lado. Y mientras decidíamos salir o no salir, decidimos salir todos por el pasillo y todo el pasillo estaba negro de humo. Alarma de incendio en el piso 19 de una de las torres de Carlos Antunes, emblemático conjunto habitacional ubicado en pleno centro de la comuna de Providencia. Como medida preventiva se ordenó la evacuación de todo el edificio. Y bajamos, tomamos las cosas más necesarias y bajamos inmediatamente, cortamos la luz y bajamos, pero no sabemos por qué fue, solamente nos dijeron evacúen y bajamos. La gente empezó a gritar desde afuera, yo me asomé por la ventana y vimos el incendio que se estaba produciendo, así que obviamente tuvimos que bajar y aquí estamos, esperando que se trate de controlar la situación. Vecinos denuncian que el edificio no contaba con un plan de evacuación actualizado y que la alarma de incendio se activó en forma tardía. Todo esto en un conjunto habitacional con una gran cantidad de adultos mayores y que requieren de asistencia especial. Nadie está preparado, no hay protocolos de atención, no hay procedimientos para apagar incendios, no hay procedimientos para evacuar a la gente, la alarma no sonó, nadie nos avisó de conserjería, nadie nos avisó por citófono, entonces claramente algo está mal. Esto es un claro ejemplo del mal manejo de la administración. Mira, yo en este minuto puedo dar la orden que aprieten el botón de abajo de alarma, alarma de incendio y tú vas a ver que va a sonar en todo el edificio completo. Eso se hizo y la alarma no se apagó hasta que bajaron todos. El incendio que comenzó en el departamento 1902 dejó como consecuencia una víctima fatal, identificada como Francisco Valderrama Urbina, propietario del inmueble, una persona que ya contaba con denuncias previas. Las personas del departamento peleaban mucho, o sea, golpes, gritos, se lanzaban objetos, que ya con el tiempo lo normalizamos. Se llamó cara a venir en ese momento, se avisaba en conserjería, pero era recurrente. Llegaban así como un poquito ebrio, pero no, nunca, yo no te puedo decir de que ellos hicieron esto a propósito, sino que algo pasó. Un siniestro que afectó a una decena de departamentos, pero según la autoridad comunal, las consecuencias podrían haber sido mucho peores. Estos edificios son muy buenos contra terremotos, pero tenemos muchos edificios en Providencia que ante un incendio son muy vulnerables. Anoche, al parecer, no funcionó la red húmeda o la red seca que había en este edificio, y la verdad es que esto podría haberle costado la vida a mucha gente. Una persona fallecida, familias damnificadas y pérdidas millonarias, consecuencias del incendio que afectó a las torres de Carlos Antunes. En el programa Estado Navarro.